Música 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 Tu vida puede cambiar, yo conocí tu realidad, todos quieren engañar, ya no eres sueño de ti, la red se puede sufrir, la prueba tiene que pasar, obtenerás tu realidad. Gracias por ver el video. Tu vida, mixto, será, tu título no te reconocerá, sal de tu vida, tu realidad se acabará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos quieren engañar, ya no eres sueño de ti, la red se puede sufrir, la prueba tiene que pasar, obtenerás tu realidad. ¡Gracias!